¡Bienvenidos a la casa del gigante! ¡Pasad, pasad! ¡Adelante! ¡Ándele, ándele! Creo que hoy nos lo vamos a pasar muy bien. Manita Chuchuías, suscríbete a mi canal. Mira Marshall, al gigante le debe gustar mucho el queso, porque menudo trozo de queso tiene aquí. ¡Sí! ¡Es enorme! Por cierto, ¿tú sabes dónde se ha metido Rocky? No, pero no creo que ande lejos. Hace un momento estaba con nosotros. Bueno, ya lo encontraremos. ¡Vaya susto, Rocky! Disculpa, disculpa. Venga, vamos, que tenemos mucho por ver. ¡Mirad qué estoy haciendo! ¡Uy, uy, uy! ¡Sí que cuesta! Pero Rocky, ¿qué haces? Estás intentando abrir una lata de gazpacho. ¡Una lata enorme! ¡Sí! Necesito ayuda, chicos. Creo que yo solo no lo conseguiré. ¡Mirad, mirad! ¡Mirad la cuchara del gigante! ¡Es una pasada! Y ahora me voy a tirar por ella. ¡Yujú! Pues mira que el tenedor... ¡Ay, uy, uy, uy! ¡Sí que pincha! ¡Tobogán! ¡Otra vez! ¡Uuuh! Chicos, qué cómodo estoy en esta silla de gigante. Chicos, chicos, ¿dónde os habéis metido? ¡No os veo! ¿Qué me queréis dar un susto ahora a mí? ¿No estaréis dentro de estos zapatos gigantes, no? A ver, a ver... ¡Marshall, te he visto! ¡Vaya! ¡Y a ti también, Chase! ¡Estás aquí! ¡Mirad! ¡Un plátano! ¡Mira que dejarse la piel! Este gigante no sabe que no se pueden tirar al suelo las pieles de plátano. Que puede venir otro y resbalarse con ella. ¿Sabes qué se me ha ocurrido? ¿Rocky? ¿Qué se te ha ocurrido, Marshall? ¡Ay, no sé si será algo bueno! ¡Tirarme por la piel! ¿Y a qué resbala? ¡Woohoo! ¡Qué divertido que es! ¡Rocky, tienes que probarlo! ¡Resbala un montón! ¡Mirad, chicos! ¡Un barquito de papel! ¡Sí! ¡Vamos dentro! ¡Yuhuu! ¡Yuhuu! ¡Au! ¡A navegar, chicos! ¡Sí! ¡A navegar! ¡Oh! ¿Esto qué es? ¡Vaya! ¡Sí, es un desatascador! ¡Pero es enorme! ¡Enorme, enorme! ¡Hola, hola! ¡Mirad dónde estoy! ¡Estoy dentro de los calzones del gigante! ¡O creo que de la giganta, eh! ¡Qué grandotes! ¡Hola, chicos! ¡Mirad! ¡Aquí es donde se lava los dientes el gigante! ¡Sí! ¡Y también tiene productos de limpieza! ¡Guau! ¡Sí parecemos hormiguitas! ¡Al lado de esto! ¡Qué pasada! ¡Chicos, chicos! ¡No os perdáis esto! ¡Qué es! ¡Es la caja fuerte del gigante! ¡Anda! ¡Y mirad! ¡Si está un poco abierta! ¡Hala lo que veo dentro! ¡Guau! ¡Chicos! ¡Entremos! ¡Oh! ¡Hola! ¡Cuánto dinero! ¡Oh, Lin! ¡Este gigante es rico! ¡Vamos dentro! ¡Woohoo! ¡Wow! ¡Yupi! ¡Chicos! ¡Somos ricos! ¡Sí! ¡Riquísimos! ¡Oye, oye! ¡Pero este dinero no es nuestro! ¡Es del gigante! ¡Ya! ¡Es verdad! ¡Pero bueno! ¡Podemos hacer como si fuese nuestro! ¡Y jugar un rato! ¡Vale! ¡Eso sí que es buena idea! ¡Woohoo! ¡Yú! ¡Súper divertido! ¡Ja, ja, ja! Manita chucherías Suscríbete a mi canal ¡Mua! Chase, ¿qué hacemos aquí? Pues esperando que venga Rubel Me ha dicho que se había comprado una cosa y que nos la quiere enseñar ¡Ah, sí! ¿Qué cosa? No tengo ni idea ¡Qué intriga! ¡Chicos, chicos! ¡Rubel! ¡Sí, es él! Rubel, ¿qué haces montado en ese coche? ¡Es mi coche! ¡Me lo acabo de comprar! ¡En serio! ¡Es súper chulo! ¡Hondo! ¡Sí! ¡Es una pasada! ¡Es un 4x4 de Feber! ¡Tiene esta rueda de recambio! ¡Y mirad qué ruedas más grandes! ¡Este coche puede pasar por todos los sitios! ¡Sí, chicos! ¡Estoy súper contento! ¡Hala! ¡Yo lo quiero probar! ¿Podemos subir, por favor? ¡Sí, sí! ¡Yo también! ¡Quiero conducir este coche! ¡Uy! Pero para conducir este coche tenéis que ser muy buenos conductores No sé, no sé Bueno, vamos a hacer una cosa divertida Os dejo conducir el coche Si antes superáis un reto ¿Un reto? ¡Qué reto! A ver si sois capaces de pasar 24 horas dentro de mi coche ¡Puede ser muy divertido! ¿24 horas? Pues claro que somos capaces Vale, vale Pues venga, chicos Yo me voy Y mañana a esta misma hora volveré A ver qué tal os ha ido Chicos, 24 horas son muchas Sí que lo son Pero tenemos que organizarnos bien Venga, alguien que se encargue de la comida Otro que se encargue De los juegos para que no nos aburramos Y otro De la comodidad Para dormir y todo Vale, yo me encargo de los juegos Pues yo me encargo de la comida Vale, pues a mí me toca lo demás Vamos, chicos Dentro de 5 minutos Nos encontramos aquí Con todo lo que ya hemos recogido Vale, genial La, la, la Aquí tenemos la mantita Así estaremos cómodos Y calentitos Así Muy bien También necesitaremos cojines Para descansar Ahí, muy bien Estas eran las camitas Y para despertarnos Necesitaremos Un despertador Sky Ya estamos aquí Muy bien, chicos A ver qué ha distraído Yo he traído este juego De memoria Seguro que pasamos un rato muy divertido jugando Ah, buena idea Y también he cogido Estos tres coches Para hacer carreras de coches Puede ser súper divertido Pero, Chase ¿Estás seguro que vamos a poder hacer carreras de coches Dentro de este coche? Ah, bueno Ups A lo mejor es un poquito complicado ¿Y tú qué has traído, Marshall? Yo he traído Esta botella de agua Es muy importante Mantenernos hidratados Sí, eso es verdad ¿Qué más? También he cogido Estas patatas de bolsa Bueno Claro, para picar Vale, vale Y estas galletitas Y también Este turrón de chocolate Que me sobró de las navidades No está entero Pero tranquilos Que habrá para todos Pero, Marshall Toda esta comida No es que sea comida muy sana ¿Dónde está la verdura? El pescado La fruta Ah, sí, sí, sí También he cogido Estas tres manzanas Una para cada uno Bueno, manzanas Eso está mejor Venga, chicos Empecemos nuestras 24 horas Dentro del coche Vamos a demostrarle a Robin Que somos capaces De pasar el reto Vale Empecemos Bueno Hemos tardado tanto En ordenarlo todo Que casi es la hora De dormir Es verdad Yo ya estoy cansado, ¿eh? Y yo Pero, oye Que nos ha quedado muy bien, ¿eh? Sí, súper bien Nuestra zona de descanso La zona de juegos Y la zona de la comida Mmm Vamos a comernos una manzana Antes de ir a dormir Vale, buena idea Mmm Miam, 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 miam Qué rica Buenísimo Buenas noches, chicos Buenas noches, Skye Buenas noches, Marshall Buenas noches, Chase Diez horas más tarde Oh Me da la sensación Que hemos dormido mucho Chicos Despertad Mirad a ver qué hora es Qué raro que no haya sonado El despertador Que mandra Vaya, pues no, no, ¿eh? El despertador no ha sonado Y ya son las once y media de la mañana Vaya, es súper tarde Y casi no hemos hecho nada Sí, chicos Bueno, pues Vamos a jugar aunque sea Al memorio un rato Y nos comemos unas galletitas Sí Será divertido Bien, encontré los dos cerditos Ahora me toca a mí Guau, mirad Encontré los dos gatitos Chicos, chicos Anda, ese debe ser Rubble Sí, mirad Es Rubble Hop ¿Qué tal? ¿Cómo os ha ido? Muy bien, Rubble Se nos ha pasado el tiempo volando ¿Y han pasado 24 horas? Sí, sí 24 Justo 24 ahora Rubble Eso quiere decir Que hemos superado la prueba, ¿verdad? Y que nos dejarás conducir tu coche, ¿no? Sí, sí Prueba superada, chicos Pues cuando quieras Nos pones más pruebas de estas Porque ha sido muy divertido ¿Quieres jugar con nosotros? Estamos jugando al Memory Ah, vale, sí, chicos Me encanta este juego Dejadme a un ladito Bien Manitas ¿Os ha gustado el reto? Ha sido divertido, ¿eh? Por lo menos mis amigos de la patrulla canina Parece que se lo han pasado muy bien ¿Y mi coche? ¿Os ha gustado mi coche? Dejádmelo en comentarios Ah, y también decidme en comentarios A ver, ¿quién sabe cómo se juega el Memory? Porque hemos dicho que estábamos jugando Pero no hemos explicado cómo se jugaba ¿Quién lo sabe? Bueno, yo ahora voy a dejar que conduzca mi coche Y vosotros, si os ha gustado el vídeo Darle manitas para arriba Suscribiros al canal Y compartidlo con todos vuestros amiguitos Adiós, adiós Hasta la próxima ¡Hasta la próxima! ¿Quién lo sabe? ¡Gracias! ¡Hasta la próxima!